Sin saber por qué, nuestro gran querer se perdió en la bruma, bruma que cubrió con su manto gris al ayer feliz, al ayer feliz que me dio su fe y se esfumará, pero que jamás ya se borrará de mi corazón. De mi corazón que te supo dar su mejor latido, cual si nunca más pudiera latir sin tener tu amor. Sin tener tu amor, que es vivir sin luz, sin hallar olvido, y es llevar la cruz y morir de sed sin saber por qué. Sin saber por qué, al ayer feliz lo cubrió la bruma con el manto gris del llanto sin fin de mi soledad. ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí, que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, mi ser teñora con frenesí? Todo te recuerda mi dulce amor, junto al lago azul de Ipacaray. Todo te recuerda mi amor, te llama cuñata ahí. Sin saber por qué, de ti ya nos conocimos, nuestro gran querer junto al lago azul de Ipacaray. Y en la bruma, cantabas triste por el camino, con su manto gris, viejas melodías en guaraní. Y con el embrujo de tus canciones, al ayer feliz, iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio, de tus blancas manos sentí el calor, que con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí, que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, mi ser te añora con frenesí? Todo te recuerda mi dulce amor, junto al lago azul de Ipacaray. Todo te recuerda mi amor, te llama sin saber por qué.